¡Hey! ¿Qué onda, amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Mi nombre es Julia Ramos y sean bienvenidos a un nuevo video. Ok, amigas, pues sean bienvenidos a un nuevo video más. Oigan, ya desde cuando no subo video, la verdad, una disculpa, es que ando media... ¿Cómo se dice? Media bajoneada, no ando con ganas de grabar. Una disculpa, pero pues ya me voy a poner las pilas. Ok, pues el video que les traigo el día de hoy es mi primer pago de YouTube. Y así es, amigas, ya me llegó mi primer pago, gracias a Dios y gracias a todas ustedes. Bueno, pues vamos a empezar por lo principal que es, cómo es el trámite, cómo es para que YouTube me pueda pagar. Yo hice una publicación en Instagram y Facebook donde les puse que si tenían alguna duda sobre mi primer pago de YouTube, pues me la pusieran porque se las iba a contestar aquí. Y la verdad es que me hicieron las mismas preguntas que pensaba contestar en este video. Así es que pues, esas preguntas, las de Instagram y Facebook, no las voy a contestar. En realidad sí las voy a contestar, pero no las voy a poner como tal, como preguntas, sino que las voy respondiendo a lo largo del video. Las preguntas que me hicieron fue, cómo es el trámite, cuánto fue mi primer pago de YouTube y en qué me lo voy a gastar. La verdad es que esas preguntas las iba a contestar a lo largo del video. Así es que pues, vamos a empezar. Como les digo, no les voy a poner los íconos aquí de las preguntas porque pues, las voy a contestar así nada más. Voy a ir hablando y pues ustedes van a ir dando cuenta que ya contesté su pregunta conforme vaya pasando el video. Y bueno, amigas, pues ahora sí vamos a empezar por cómo es el trámite, cómo es para que YouTube me pueda pagar. Lo primero que tienen que hacer y tienen que tomar en cuenta es que para que YouTube te pague tienes que tener mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización. Que es llenar estos relojitos que les están apareciendo por acá, algo como medio reloj. Y pues yo eso los llené, en este canal los llené como en menos de un año, de hecho casi no cumplimos, todavía no cumplimos el año. Yo siento que para llenar este reloj de este canal de vlogs tuvo que ver mucho mi canal de manualidades. No sé si recuerdan que les había dicho que yo tenía un canal de manualidades. Siento que se tuvo que ver porque ese lo tenía ya años atrás, de hecho un año antes o dos años antes atrás. Así es que siento que ese me sirvió para que este canal de vlogs resaltara. O más bien subiera más rápido en visualizaciones y también en horas de reproducción. Amigas, si hay algunas de ustedes que aún no han llenado el reloj y lo ven muy lento, la verdad es que no se desanimen. Al contrario, anímense a crear más contenido para que su reloj suba más rápido. A mí la verdad, como les digo, yo tenía otro canal. Ese canal me duró lo de un año y tres meses en llenar los relojitos esos que se ponen de las 4.000 horas y también lo de los suscriptores. Para poder monetizar, en realidad tienes que tener cuatro palomitas. Se las voy a estar poniendo por aquí. Y esas cuatro palomitas son las 4.000 horas de visualización que les digo, los suscriptores, las políticas de monetización o algo así. La verdad no recuerdo, pero son cuatro palomitas. Y la otra creo que es como los derechos de autor. Así es que amigas, si ustedes quieren monetizar su canal de YouTube, tienen que tener en cuenta eso. Respeten los derechos de autor, no usen música que tenga copyright, no usen eso. Porque la verdad es que les va a afectar y no los va a dejar monetizar YouTube. También lo que no les recomiendo es que vayan a grupos, bueno yo sé que muchas youtubers, muchas personas que hacen el mismo contenido que yo les recomendaron que fueran a los grupos de apoyo de YouTube. Pero la verdad es que yo no se los recomiendo para nada porque ahí cada persona como que quiere el beneficio para sí misma. Por ejemplo, si tú ves cuatro minutos de su video, ellas ven cuatro minutos y pues la verdad es que eso no ayuda para nada. Siendo sincera, es más satisfactorio ver los números crecer por tu propio esfuerzo sin hacer sub por sub, que así se le dice, sub por sub. No les recomiendo de verdad eso. De hecho hay uno youtuber que se llama Amy Alvarado donde ella recomendó esos grupos, pero en realidad lo que le ayudó a ella fue su video, creo que de mi casa a los 18 años. Y simplemente fue porque las personas se identificaron con ellas, a lo mejor las personas querían hacer su propia casa. Les llamó la atención que ella tenía su propia casa ya a los 21 años, pero en realidad no fue el grupo de Facebook de ayuda en YouTube o algo así. Esto se los digo porque yo también lo hice, yo hice sub por sub. La verdad es que yo tenía en el canal de manualidades antes subía otros videos, se los voy a estar poniendo por aquí. Yo estaba haciendo eso y para nada me funcionaba. Así es que borré todo, empecé a comenzar desde cero, borré todos los videos que tenía, se me borraron todos, solamente me quedaron como 60 suscriptores y pues ya con eso empecé otra vez. Subí videos de manualidades, los que están ahorita. Y ya de ahí en adelante vi que mi canal empezaba a crecer y la verdad era más satisfactorio porque era de mi propio esfuerzo y no andaba diciendo que hiciéramos sub por sub, que fueran a ver mi video en canales de Facebook para ayuda de YouTube. Aparte siento que esos grupos no sirven porque ustedes a lo mejor ven un video, bueno, pónganse sus zapatos, o sea, ustedes ven un video de esa persona, en realidad no les interesa su contenido y no van a regresar. Solamente van a ver ese video un ratito. Así es que no hagan sub por sub, por favor no hagan sub por sub. Bueno ya dejando eso, ya que les dejé claro que no hagan sub por sub, ahora sí vamos a pasar al siguiente paso. Pues ya que ustedes cumplieron con los mil suscriptores y las cuatro mil loras, ahora sí se les va a abrir otra nueva pestaña donde les va a pedir que acepten las condiciones de uso de YouTube para que puedan monetizar, las tienen que aceptar a fuerzas. El segundo paso que tienen que hacer es abrir una cuenta de Google Adsense, la verdad es que a nosotros, a los que nos paga YouTube, no nos paga YouTube en realidad, nos paga Adsense. Así es que tienen que abrir su cuenta, tienen que poner sus datos fiscales, todo como viene en su INE, todo tiene que ser información de ustedes verdadera. Siendo sincera, yo aquí tuve muchísimos problemas porque como ustedes saben yo soy de rancho y pues en realidad aquí donde vivo no es mi credencial, es de otro rancho. Tenía muchos problemas con eso porque no sabía qué dirección poner. Pero en realidad la dirección que tienes que poner es la que viene en tu INE y no donde vives actualmente. También aquí amigas, es muy importante, nadie lo dice, pero tienen que sacar su RPC, ya van a pagar impuestos de YouTube, pero lo tienen que sacar porque si no lo sacan, Estados Unidos les va a cobrar el 30%, o sea que si ustedes ganaron cierta cantidad, él se va a quedar con el 30% y aparte lo que te quita Adsense por estar mandándote el dinero o no sé, pero el caso es que Adsense te quita una cantidad, la verdad no recuerdo cuánta cantidad te quita, cuánto porcentaje, pero por aquí se los voy a estar poniendo cuánto quita Estados Unidos si no tienen su RPC y cuánto quita Adsense. Así es que amigas, saquen su RPC, la verdad es que yo no lo tenía y así hice el trámite, pero la verdad es que después me arrepentí porque me quitaron muchísimo dinero. Ya más adelante les voy a explicar eso ya cuando les diga de cuánto fue mi primer pago de YouTube. Bueno, pues ya que hicieron su cuenta de Adsense, ya que se registraron, ahora sí solamente toca esperar a que YouTube te acepte y puedas monetizar tus videos. La verdad es que a mí esperar me tocó como dos días, tres días y pues no fue tan rápido, yo he escuchado de unos que dicen que les toma unos minutos, unas horas y pues ya están monetizando. Ya después de eso, ya que les aceptaron, ya después de que YouTube dijo que sí podían monetizar porque no tienen ninguna restricción ni nada, pues ahora sí toca poner los anuncios en cada uno de los videos. Esto lo puede hacer YouTube automáticamente, pero yo no se los recomiendo porque YouTube va a tardar demasiado en poner los anuncios, así es que yo se los recomiendo que lo hagan manualmente, por cada video pongan anuncios como ustedes quieran, como ustedes gusten y pues así es muchísimo mejor. Y ya que tienen todos los videos monetizando, ahora solamente toca esperar a juntar $1,200 pesos mexicanos porque eso es lo que pide Google Adsense para poder depositarte en tu cuenta bancaria. Yo la verdad no recuerdo, pero creo que lo junté como en dos semanas, no recuerdo muy bien, eso no lo tomé en cuenta, pero pues algo así creo que fue como en dos semanas llené los $1,200 pesos y pues ya después de eso, Ansys te manda un correo. Y ese correo dice que él ya te ha enviado un PIN a tu dirección, que es la dirección que le pusimos anteriormente en el formulario, ahí te pide una dirección que es la de tu INE y otra dirección que es para donde van a llegar los correos o las cartas. Y bueno, pues como les digo, Google Adsense me envió un correo a mi dirección, que es donde venía el PIN y lo tenía que poner acá en su página, creo que te abren una página y pues ahí tienes que poner... Bueno, te abren una página como un cuadrito y es donde tienen que poner el PIN que les va a llegar a su correo. Pero siendo sinceras, a mí no me llegó ese correo, yo tuve que hacerlo de otra forma porque sí, si a ustedes no les llega el PIN, hay otra forma de hacerlo. El PIN, amigas, es para que los pagos se puedan hacer automáticamente, así es que si a ustedes no les llega, no se preocupen. Porque yo aquí les traigo la solución, no se crean. Yo vi en un video de Vera Rollo, creo, que decía que a ella nunca le llegó, la verdad es que yo no sabía de ese método, pero ella dijo que había otro método para hacer la verificación. Y pues esto era como por un link donde ponías una foto de tu credencial. Sí, amigas, tienen que tener credencial, tienen que poner su credencial abajo, tomarle foto por derecho y por revés. Y pues ya se lo tienen que enviar a Google Ads. Ya después de eso, pues toca esperar a que revisen sus datos y todo, que todo esté en orden y ya las verifican. Y ahora sí, pueden cobrar esos $1,200 pesos o lo que hayan juntado a lo largo del mes. Así es que, amigas, si a ustedes no les llega el correo, no se preocupen porque pues hay una segunda manera de solucionar el problema. Que siendo sinceras, pues fue como yo lo hice con la segunda opción. Eso no les dije, ¿verdad? Pero pues yo lo hice con la segunda opción, que es del link, llené mis datos, que es nada más te pide tu nombre y las dos fotos del link. Ya después de eso, mandé a Google Ads, ya me revisó mis datos y todo eso. Después me envió un correo donde decía que mi cuenta de Ads había sido verificada y ya me fui a Google Ads. Yo, amigas, siendo sincera, yo pensaba que sí me iba a llegar el pin, pero pues no fue así. Yo puse dos direcciones, puse la de la casa de mi mamá, otra de la casa de mi hermana y otra de la casa del hermano de Sagrario. Pero a ninguna dirección llegó este pin. Es por eso que lo tuve que hacer de la segunda manera, que es verificando por medio de la credencia. Bueno, pues ya que Adsense te verificó tu cuenta, ahora sí toca poner tu cuenta bancaria. Que la verdad es que yo la fui a sacar una vez a Colima. De hecho, les dije cuando la fui a sacar, ya después la puse acá en Adsense, me la verificó. Y pues ahí Adsense te envía centavos a tu cuenta bancaria y esos centavos los tienes que poner en la misma cuenta de Adsense. Tienes que poner cuántos centavos te puso, te depositó para poder verificar tu cuenta bancaria. No sé si recuerdan, pero hubo un video que me las llevé donde les dije que la tarjeta del banco la había ido a sacar. No la llevé al banco, pero pues sí les dije que la había ido a sacar. Y pues ahí yo la verdad es que me faltaba como una semana para poder verificar. Porque YouTube te manda cuatro códigos y esos cuatro códigos no llegan. Él te para la monetización de todos tus videos, te para los anuncios, ya no ganas ningún centavo. Así es que todo este proceso es mejor hacerlo antes de que YouTube te pague toda la monetización. Yo como les digo, la tarjeta yo la saqué una semana antes. Ya la segunda semana iba a solicitar el cuarto PIN y pues yo sabía que al tercer PIN podía verificar mi canal con mi credencial. Así es que contacté a un asesor de Google y pues ya me dijo que esperara un momento a que se actualizara la plataforma. Y que entrara nuevamente, pusiera mi credencial y todos mis datos. Y pues ya, de ahí me iban a verificar. La verdad es que a mí me depositó como 27 centavos, no recuerdo bien, pero algo así fue. Ya le puse que 27 centavos y pues ya quedó verificada mi cuenta bancaria. Así es que ahí empecé a recibir los pagos de YouTube. Y ya me fui a Google Adsense y más abajito decía que el pago, el primer pago de YouTube estaba en proceso. Esto fue creo que un sábado, sí, un sábado. Y pues la verdad es que los de Google Adsense no sé qué pasa, pero creo que no pagan en sábados ni domingos. Así es que me tenía que esperar hasta lunes. Y bueno, amigas, pues creo que esto responde a sus preguntas de cómo es el trámite para poder monetizar YouTube. La verdad es que es un total caos en vez de estresos porque no ves respuesta de Adsense, pero pues hay que tener paciencia. Y ahora sí, amigas, el momento más esperado llegó. Sí, la pregunta que más se repitió en Instagram y Facebook fue ¿Cuánto me pagó YouTube? Amigas, la verdad es que, siendo sincera para ustedes, tal vez no es mucho, pero pues para mí sí. Porque pues yo estoy aquí en la casa, sin hacer, bueno, sin ganar dinero. La verdad es que esta es una buena bonificación. Yo nunca pensé estar ganando algo por hacer lo que hago siempre. Yo como les digo, hacía videos de manualidades. Nunca pensé que mi vida diaria les interesaría. Ya después empecé a hacer videos de eso y vi que sí, así es que pues aquí estamos todavía. Y bueno, pues ya mi primer pago de YouTube fue de 5,161 centavos. A lo mejor por ustedes no es mucho, pero para mí sí hago lo que amo. Pues no es tan trabajoso hacer esto, aunque sí es de mucho estrés porque tienes que estar al pendiente de tu familia, de la casa y aparte de ti misma. Bueno, y tomando en cuenta que tienes que editar y grabar y pues es un choro, amigas. La verdad es que si sus youtubers, sus youtubers favoritas, las que ven, suben muchísimo contenido a la semana, de verdad valoren mucho porque de verdad es muchísimo trabajo el que se hace aquí. A lo mejor no parece tanto, pero la verdad es que sí es bastante. Yo esta semana, siendo sincera, me he sentido como un poco distraída, sin ganas de grabar. Es por eso que no he subido contenido, pero pues ya me voy a poner las pilas para empezar a crear más contenido para todas ustedes. Algo que se me olvidó decirles, amigas, fue que de esos 5,000 en realidad me iban a pagar como 7,000 y algo, pero Estados Unidos, Estados Unidos me quitó dinero porque no tenía el RFC, que es el contrato que México tiene con Estados Unidos. No sé que te rebajan los impuestos y no sé qué tanto choro hay ahí, pero es por eso que les digo que ustedes pongan el RFC, sino Estados Unidos les va a quitar muchísimo dinero. ¿Qué son las retenciones de los impuestos de Estados Unidos? Aparte de eso, de esa retención de impuestos, tienen que pagar impuestos aquí en México, pero son menores. Imagínense, si aquí les cobran 200 pesos en impuestos, ahora 200 dólares allá en Estados Unidos. Así es que no es lo mismo que te cobren impuestos en Estados Unidos a que te los cobren aquí en México. Es por eso que les digo, saquen su RFC para que el Estado de Estados Unidos no se quede con tanto dinero de ustedes. Porque aparte les digo que AdSense se queda una parte de lo que les toca a ustedes. Yo siento sincera, pensé que Google AdSense me iba a pagar 7,000 pesos y algo, pero en realidad no fue esa cantidad, me la quitó porque fue la retención de impuestos. Y pues por la retención de impuestos de Estados Unidos me llegó mi primer pago de 5,161 pesos. Y ahora sí, otra pregunta que muchos me estuvieron diciendo, ¿En qué me voy a gastar mi primer pago de YouTube? La verdad es que esto no lo quiero decir porque no va a ser en ningún electrodoméstico, va a ser en otra cosa que se los voy a estar diciendo en un próximo video. Si Dios quiere, pues todavía no estamos con lo que compramos, pero ya que lo tengamos se los voy a mostrar. Así es que amigas, pues hasta aquí las voy a dejar. La verdad es que ya me duele la garganta de tanto estar gritando porque pues está un poquito retirado el celular. Así es que pues ya me voy a despedir. Espero que este video les haya gustado, les haya encantado. Si tienen alguna duda, coméntenla que se las voy a contestar. Si les gustó este video, suscríbanse y dale like. También comenten como les digo. Les voy a estar contestando los primeros comentarios. Casi siempre contesto todos los comentarios, los primeros. Así es que si son los primeros en comentar, muy probablemente les conteste. Y bueno amigas, pues ahora sí sin más que decir, yo me despido. Mi nombre es Esmeralda Ramos y nos vemos en un próximo video. Bye. Ay, de verdad me duele la garganta. No sé si se escucha en mi voz diferente. ¿No? Ay, creo que me va a dar tos. Tengo hinchadolas. ¿Cómo se llaman estas cosas? Ya, bye. ¡Suscríbete al canal! Creo que suани 영상 quiere abrir suscríbete como Unión Valleja. ¡Suscríbete al canal! Y sí, 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 sí! there ya en el canal. ¡No, no! ¡No, no!